Vale, entonces, ahora ya tenemos el mapa, nos gusta así, y vamos a meterle la leyenda esta que nos aparece aquí, queremos que salga, ¿vale? Y para que esté completo, ¿no? Entonces le damos aquí a insertar leyenda, elegimos la capa que nos interesa, en este caso es esta porque no hay otra. Le damos aquí, que está tardando un poco. Entonces, aquí imagínate que tu leyenda quieres que tenga un título, de algún tipo, pues le podrías poner, ¿vale? Te lo voy a dejar para que luego tú lo edites. Mapa de Jan. Entonces lo tienes ahí, le puedes cambiar los colores, tal. Luego, le podemos poner un borde, ¿vale? Y el background vamos a ponerle, pues, un white, ¿vale? Por ejemplo. Luego, bueno, esto es como quieres representar la línea, le puedes poner así en zigzag, en curva, nosotros le podemos poner así, bueno, como va siempre, ¿no? Y esto ya es si quieres hacer el tamaño más grande, como lo lleva a distribuir la leyenda, le voy a dar a finalizar, aquí está la leyenda, la meto ahí. Y mira, voy a usar la herramienta de zoom sin modificar el mapa, ¿no? Que es lo de antes, que mira que útil es para ponerte aquí. Y ya vemos. Imagínate que, bueno, que quiero, que aquí no aparezca datos, ¿no? Pues le pincho aquí y lo borro. Ya no aparece. Y en card sharing, pues, no sé qué variable es, pero, ¿cómo se llama esta variable? Card sharing. Card sharing, en porcentaje, me voy a ponerlo así, ¿no? Y ya está. Y ahora, bueno, se suele meter a veces el north arrow, que el mejor es este, porque este, por ejemplo, falla. Cuando los portas, pues esto, a ver, no lo vamos a llevar aquí. Esto es una chorrada, pero bueno, a veces se pone, ¿vale? Y le puedes meter también, que gusta mucho, el scale bar. Donde le puedes elegir aquí el este. Pues un poco para hacerte a la idea, el tamaño que tiene el mapa, ¿vale? Sí, también. Por ejemplo, mira, aquí están miles, pues en España miles, ¿no? Le das dos veces y le pones kilometers o lo que sea, ¿no? Y vemos que, bueno, ahí está. ¿Bien? Y en principio, ¿qué querías? Ponerle aquí arriba algo, ¿no? Pues vamos a insertarle un texto. Que aparece ahí, muy chiquitillo. Aquí doble clic, le podemos poner el nombre que tú quieras, yo que sé. Toma. Escríbete. No sé qué quieres poner. Ah, 2034. Ah, 2034. Vale, pues así, le ponemos así. Ves que aparece muy pequeño, pero bueno, donde le doble clic, pues podemos cambiarle las características del formato. Bueno, grabando el proyecto, vale, porque no lo estamos grabando. Aquí le voy a elegir esto. Ves, ya se ha hecho más grande. Podría ir ahí. Y aquí, Madrid, uso la otra mano para, ¿vale? Para bajar. Pues, hombre, se ha quedado un poco mal. Le vamos a dar un toque ahí. Ves, estoy usando la otra mano, ¿vale? No la de aquí. Sino esta, que sí que tiene esta final, ¿vale? Entonces, esto queda así y ya está nuestro mapa. Entonces, hay que exportarlo, ¿vale? A jpg, porque lo vas a meter. Entonces te vas a file. Y vamos a export map. Y vamos a ponerlo en tu carpeta, ¿vale? En C. Ya. Y vamos a ponerle, pues no sé, car share. Bueno, queda un poco raro, pero da igual. Y entonces aquí, bueno, puedes ponerle más o menos calidad aumentando el DPI que está aquí, ¿vale? 500 está bien. Entonces ya le damos. Y ya empiezo a hacer ahí la exportación. Y ya está. Entonces vamos a abrir, a ver cómo es el jpg que hemos creado. Aquí está, ¿vale? Vale, esto ya te lo metes tú en tu historia y ya en tu archivo. Y ya está, ¿vale? Se lo voy a poner mapa de jam, ¿vale? Te lo he puesto un poco así para que tú ahora en... Bueno, no lo sé. Si quieres ponerle aquí otra cosa, lo podemos cambiar. Para que lo tengas ya hecho, ¿no? ¿Quieres que borremos lo de mapa de jam? Ponemos car share y ya está. Esto se puede quitar. Así ya lo metes tú, si quieres, en un documento o lo que sea. Pero vamos, que como lo vas a usar bastante, ¿sabes? Yo creo que... Le damos aquí y así lo reemplazamos y ya está. Vale, entonces una cosa importante es ver la ruta que lleva esto. Entonces, si ahora guardamos el proyecto, pues esto lo vamos a guardar en donde sea. Y es el formato MXD. Este es el proyecto, ¿vale? El proyecto en sí. Entonces, pues te voy a poner mapa. Car share. ¿Vale? Y aquí le das a guardar y ya está. Entonces, tú cuando abras en tu ordenador todo esto, pues te va a funcionar. Siempre que tengas las rutas iguales. ¿Vale? Porque si no, ¿qué te va a pasar? Te va a pasar... Bueno, se me ha cerrado a mí. Pero si no encontraras una ruta, ¿vale? Pone aquí un símbolo de exclamación. Donde aquí hay un error. ¿Vale? Entonces, tú... Hay una manera muy sencilla. Por ejemplo, si tú no sabes dónde está la capa, te pones encima de la capa, le das a properties. Properties y en search. Aquí ves la ruta que debería tener. ¿Vale? Entonces, si la capa no está ahí, pues pégala ahí. ¿Vale? Y otra cosa importante que tengo que explicarte y ya acabamos, es que a la hora de copiar carpetas, un shapefile que está aquí, tiene cuatro archivos, en verdad. Entonces, es importante, por ejemplo, si yo quiero pasarte el este, el archivo, ¿cómo te lo pasaría yo a ti? Pues tendría que irme a C, Manu, Jan, y la capa en sí se llama, ¿cómo le llamo? Datos. ¿Vale? Mira cuántas capas tiene datos. Una, dos, tres, cuatro, nueve. Entonces, si yo te quiero pasar a ti, tendría que copiarlo estos cinco. Como es un rollo y es peligroso porque se puede perder en Argis, hay otra herramienta que se llama Arc Catalog, que es como una especie de Windows. Entonces, aquí le das, ¿vale? Y aquí, bueno, hay unas Folder Connections, que son las conexiones generales. Entonces, vas buscando el archivo. Jan, y aquí ves como la capa datos es un único fichero. Realmente son cuatro, pero si yo tuviera que copiar esto para dártelo a ti, lo copiaría aquí. Imagínate que aquí vamos a hacer, lo recomendable es hacer una carpeta, perdón, una carpeta dentro, New, Folder, y vamos a llamarla Datos. Igual, ¿vale? Y dentro voy a pegar. ¿Ves que se ha quedado dentro? Y ahora, ¿cómo te lo pasaría yo esto? Pues me voy aquí. Datos. Que está todo ahí dentro, que es un montón de cosas. Y lo mejor para pasárselo a alguien es comprimirlo. Y yo ya te paso el paquetito, ¿vale? Para que tú esto, en tu ordenador, lo copies y lo pegues. Te voy a pegar esto en el TransServer, ¿vale? Con toda la información de la capa, ¿vale? Entonces, esto, ya con esta capa, tú ya tienes todo. ¿Qué más necesitas? El proyecto. Esto. ¿Vale? Si tú pegas esta carpeta en la ruta, esta, ¿vale? Esto es. Este da igual, este puede estar donde quieras. ¿Vale? Pero este tiene que estar en una ruta que se llame así. Igual. ¿Vale? Y entonces tú, cuando arranques el proyecto, pum, ya te van a venir las mismas representaciones de colores y tal que yo guardé. ¿Vale? Pues ya está. Te voy a guardar también, si quieres, el este, para que lo tengas, pero ya. Vamos a parar el vídeo.